De nivel colegial y más o sea porque en el cole con el tema de gimnasia estamos creciendo bastante creciendo bastante y buenísimo es más o menos lo que tenemos nosotros es lo que podemos hacer si querés un encuentro con serie de somos más hay una más por eso somos nueve y aquí quedó uno tiene que salir y se encuentra la crisis acá hace el dolor ¡eh! ¡eh! mirá ahí a la chisté ¡ah! ¡síste contando la rica! ¡alora! ¡ah! ¡пostáme! ¡eh! ¡eh! ¡ah! ¡eh! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Algunos se te levantan, pero cuando empiezan a jugar... ¿Verdad que estén en la boca? Espera. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!